hola pupilos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de tercero cuarto de esos sobre radicales donde seguimos operando con ellos concretamente en este vídeo nos centramos en la suma y la resta este es el segundo vídeo que hago sobre este tema así que si queréis ver un vídeo un poco más básico el primero que hice os recomiendo que veáis el que se está saltando ahí arriba en la tarjeta bien os recuerdo importante para sumar y restar radicales estos han de ser semejantes eso quiere decir que el radicando de todos ellos ha de ser el mismo es decir el número que hay dentro de la raíz y todas las raíces han de tener el mismo índice si no es así pues la suma se dejará indicada y no se podrá hacer sin embargo lo que sucede la mayoría de ejercicios interesantes por ejemplo en este aparentemente los radicales no son semejantes porque a pesar de que todas las raíces son cuadradas dentro el radicando son números diferentes sin embargo cuando pase esto en vez de pensar que no son semejantes y no vamos a poder sumarlos lo que tenemos que hacer en todos estos casos es descomponer el radicando el número dentro de la raíz en factores primos vale ese es el primer paso que hago entonces fijaros el primer radical lo dejo igual 27 raíz de 3 puesto que el 3 es primo no lo puedo descomponer vale menos 5 por la raíz cuadrada de 27 y si descomponemos el 27 en factores primos esto es 3 al cubo menos 9 por la raíz cuadrada de 12 y 12 descomponiendo los factores primos es 2 al cuadrado por 3 vale este es el primer paso el segundo paso lo que vamos a hacer va a ser extraer factores del radical es decir sacar de la raíz todo lo que se pueda vale si tenéis dudas de cómo se hace esto os recomiendo que veáis el vídeo que está saltando arriba la tarjeta donde explico detenidamente cómo extraer factores de un radical vale entonces vamos a ver seguimos por aquí 27 raíz de 3 vale este 3 no puede salir de la raíz menos 5 por y el 3 al cubo puede salir de una raíz cuadrada como 3 vale y dentro me va a quedar otro 3 que no puede salir vale menos 9 por y el 2 al cuadrado sale de una raíz cuadrada como 2 y dentro me quedará la raíz cuadrada de 3 vale entonces operando aquí un poco tenemos 27 raíz de 3 menos 5 por 3 15 raíz de 3 y menos 18 raíz de 3 fijaros después de haber hecho esto fijaros que aquí ahora me quedan dos restas donde los radicales son semejantes lo veis tengo la raíz cuadrada de 3 la raíz cuadrada de 3 y la raíz cuadrada de 3 vale entonces como son semejantes ya se pueden restar en este caso y para ello lo que hacemos es restar los coeficientes es decir los números que multiplican fuera a la raíz venga 27 menos 15 son 12 y 12 menos 18 son menos 6 vale menos 6 multiplicado por la raíz de 3 vale y de esta forma ya lo tendríamos hecho vale el siguiente fijaros tenemos raíz cúbica de 54 menos 2 raíz cúbica de 16 las dos raíces son cúbicas pero aparentemente no son semejantes porque porque aquí tengo un 54 y hay un 16 vale entonces aplicó exactamente lo mismo voy a descomponer en factores primos el radicando es decir tendré raíz cúbica de 54 y 54 es 2 por 3 al cubo vale si tenéis problemas con la factorización así de cabeza ponéis el 54 raya vertical ya de componer vale menos 2 por la raíz cúbica de 16 y 16 lo mismo que 2 a la cuarta vale entonces vamos a ver ahora qué es lo que podemos sacar fijaros aquí tengo el 2 que no puede salir y el 3 al cubo como el exponente este es 3 es igual que el índice de la raíz puedo sacar entonces 3 al cubo sale de una raíz cúbica como 3 y sale completamente y dentro me quedará la raíz cúbica del 2 el 2 no puede salir vale menos 2 por y el 2 a la cuarta sale de una raíz cúbica como 2 y dentro me va a quedar 2 elevado a 1 que es 2 está claro entonces fijaros me queda 3 raíz cúbica de 2 menos 2 por 2 44 raíz cúbica de 2 y fijaros como ahora los tengo que sí que son semejantes vale esto no siempre va a pasar hay veces que puedo que puede que haga este proceso y aquí me sigan apareciendo que no son semejantes con lo cual no se podría sumar restar y la suma quedaría indicada vale pero este ejercicio ya está preparado para que esto sí que pase y lo veis tenemos radicales que son semejantes entonces como ya son semejantes operamos los coeficientes fijaros 3 menos 4 es menos 1 menos 1 que multiplica a la raíz cúbica de 2 y habitualmente esto no se deja de esta forma vale menos 1 por algo pues ponemos el menos delante y a continuación pues la raíz cúbica de 2 vale así queda mejor que de esta forma está claro pues esto sería el resultado final vale el siguiente hacemos lo mismo todos son raíces cuadradas números diferentes parece que no son semejantes pero vamos a descomponer a ver qué pasa tenemos aquí la raíz cuadrada de 75 y 75 es 25 por 3 es decir 3 por 5 al cuadrado vale menos raíz cuadrada de 20 y 22 al cuadrado que son 4 por 5 vale menos raíz cuadrada de 12 y 12 es 2 al cuadrado por 3 más la raíz cuadrada de 45 raíz cuadrada de 45 que es 3 al cuadrado que son 9 por 5 bien siguiente paso vamos a ver qué es lo que podemos sacar de estas raíces entonces el 5 al cuadrado sale sigo por aquí 5 al cuadrado sale como 55 raíz cuadrada de 35 al cuadrado sale como 5 y el 3 queda dentro menos de aquí podemos sacar el 2 al cuadrado que saldrá como 2 de una raíz cuadrada por la raíz cuadrada de 5 menos aquel 2 al cuadrado también sale como 2 por la raíz cuadrada de 33 no puede salir más el 3 al cuadrado sale como 3 por la raíz cuadrada de 5 vale y fijaros una vez llegamos a este punto que hayamos sacado de la raíz todo lo que podemos cuidado a la hora de sumar fijaros la raíz de 3 con la raíz de 5 no se pueden en este caso restar vale porque no son semejantes aquí tengo un 3 y aquí tengo un 5 vale cuando pase esto después de haber hecho esto lo que tengo que buscar son términos semejantes vale el 5 raíz de 3 es semejante al menos 2 raíz de 3 porque tengo el mismo radicando vale puesto pero eso entonces tengo 5 menos 2 que es 3 3 que multiplica a la raíz de 3 vale y ahora también puedo operar este con este vale menos 2 raíz de 5 más 3 raíz de 5 menos 2 más 3 que es más 1 es decir más 1 raíz de 5 vale a la hora de agrupar términos semejantes me da igual que empecemos por las raíces de 5 que por las raíces de 3 eso da igual vale pues me quedaría 3 raíz de 3 más 1 raíz de 5 vale y esta suma ya no se puede hacer porque este término y éste no son semejantes vale lo que sí que puedo hacer y queda un poco mejor es quitar ese 1 que queda un poco mal vale y me quedaría 1 raíz de 5 que lo mismo que raíz de 5 por tanto resultado sería esto 3 raíz de 3 más raíz de 5 está claro venga el siguiente hacemos lo mismo descomponemos en factores primos y tenemos 32 que es 2 a la quinta más 2 raíz de 3 menos raíz cuadrada de 8 8 es 2 al cubo más raíz de 2 y menos 2 raíz de 12 menos 2 raíz de 12 y 12 es 2 al cuadrado por 3 vale entonces tenemos 2 a la quinta 2 a la quinta que sale de una raíz cuadrada como 2 al cuadrado 2 al cuadrado y dentro me va a quedar dentro de la raíz un 2 que no puede salir más 2 raíz de 3 ahí no puedo sacar nada lo copio igual menos 2 al cubo sale de una raíz cuadrada como 2 es decir 2 raíz de 22 que no puede salir más raíz de 2 y menos 2 por el 2 este que está aquí 2 al cuadrado sale de una raíz cuadrada como 2 y dentro me queda la raíz de 3 vale entonces tenemos operando aquí un poco 2 al cuadrado que son 44 raíz de 2 venga más 2 raíz de 3 menos 2 raíz de 22 más raíz de 2 menos 4 raíz de 3 vale sólo hecho las operaciones esta potencia y esta multiplicación vale venga y en el siguiente paso ya vamos a ver términos semejantes por fijaros tenemos las raíces de 2 que las agrupamos todas ellas y tengo 4 menos 2 que son 22 más aquí hay un 1 que no lo veamos vale 4 menos 2 que son 2 más este 133 raíces de 2 vale ya la raíz de 3 tenemos esta y esta más 2 menos 4 menos 2 menos 2 raíz de 3 vale de esta forma ya estaría acabado puesto que estos dos términos no se pueden restar puesto que no son raíces semejantes quedaría así la expresión ya reducida está claro por nada pupilos hasta aquí sería la parte del vídeo que a mí me toca y como siempre para practicar y consolidar todo lo que hemos aprendido en este vídeo os recomiendo os aconsejo que hagáis las sumas restas de radicales que veis en la siguiente imagen pupilos hasta aquí sería el vídeo de hoy como siempre digo espero que lo hayáis entendido perfectamente y en el caso de que sea así por favor like al vídeo compartir suscribir y dejar las dudas que tengáis en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo con sumas y restas de radicales ya un pelín más complicadas metiendo fracciones por el medio y para darle un poco más de nivel vale venga chao